Vamos para allá Vámonos para allá Se da el semáforo en verde Vamos a ver, vamos a ver Salen todos bastante limpios Sin ningún problema Vamos a ver Muchos paralelos La S de Senna Muy importante por el momento Estoy esperando a que me termine Acabo de ir un toque por ahí No, 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 pero bastante bien Nada, nada, todos muy bien Sí, sí, sí Un pequeño derrape vi por ahí Pero todos muy limpios Como siempre aquí en Velocidad Virtual Dominica Se tiende a pensar que esta es la última curva Cuando no la es, pero bueno Bueno, podría decirse la última frenada Uy, uy, uy Bienvenido Tejada al Gran Z Lo acabamos de ver trompear Está intentando, está esperando para volver a pista Y espera que pasen todos Tenidas las distancias, sobre todo Juan Manuel Andini Lo han cerrado y por miedo ha golpeado a otro piloto No sé por qué me cambié de piloto Ahora lo entiendo Se asustó con el piloto de la interior Yo creo que fue un poco lance, intentaba un poco Y mira Moisés como aprovecha No, no, quiero ver, Álvaro Rabanal al gol le acaba de pasar Acaba de perder muchas posiciones Oh, sí, ha tenido un golpe con... Tiene el coche destrozado, ha tenido un golpe Pues están haciendo la S de Senna Estaba en paralelo Ah, se tocó con... Y se tocó, se tocó A mí me ha parecido... Miren, miren, qué paralelo Primera, segunda posición Roque García por el interior a Fernando Jaquez Vamos a ver... Y está muy bien posicionado, eh Está muy bien posicionado para ganarle el interior ahora mismo, eh Fernando Jaquez que pierde esta primera posición por el momento Recordemos, son dos tandas Ojo, en las mismas posiciones se tocan Sí, 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 sí Mira qué three-way, three-way Se vecina a three-way Uy, 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 uy Uy, 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 uy Así arriesgo demasiado Mira cómo se aprobó en si a Sebastián Don Ángelo Sebastián Don Ángelo que le gana la posición a los dos pilotos Ahora mismo se coloca en segunda posición Sí, sí, Moisés Caravaggio primero Segundo está Sebastián Don Ángelo Tercero Roque García Cuarto Fernando Jaquez Quinta posición para Lockwear Sexto Facundo Facundo que acaba de ganar reposición Encima Lockwear Uy, uy, uy Vamos a ver A Fernando Jaquez y Lockwear Me parece que también, eh Se ha tocado con... Sí, con José Lockwear Algo les ha pasado Ay, se pasaron con la frenada Uff, pues tienen el coche roto los dos pilotos, eh Cómo chirriaban esas ruedas, eh Ha intentado evitarlo Están dando haques que listo ha sido Se ha quedado bien Pero viene por detrás Sebastián muy fuerte, eh Ojo que le va a hacer el paralelo Mira, mira cómo quiere coger rebujo, eh Cómo quiere coger rebujo Se une a la fiesta Bueno, y quiero ver un poco... Mira, 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 mira Lo mantiene, eh Primera posición para Caravaggio Primera posición para Caravaggio Bueno, pues mucha suerte a todos y esto empieza... Buena suerte chicos Vamos a poner todo... Fernando J. Hackers está ganando la posición, eh Vamos, eh... Ahora, ahora es cuando tiene que aprovechar, eh... Hay hackez, eh Sí, Andrés Bertón y también adelantado Y Ronnie Roperto Hay un golpe por detrás Yuyuyuyuyuyuyuais Posiciones 9 97 Hay un revuelto ahí No, 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 no... Lo que tenemos aquí es un... Mira, 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 mira Qué espectáculo desde la tercera Pues michael Díaz De Ronnie Roperto, eh Mira qué espectáculo Y... Uy... Creo que acabo de ver un Alsoant bainaudillo De Delta por detrás Sebastián Don Angelo, que ha perdido varias posiciones Sebastián Don Angelo, espérate, es que ya estoy en el directo, está con Lockwater ahora mismo Y con Lidgo, eh Uy... ¡Ay, accidente! Se empezaba, se empezaba aquí... Se empezaba aquí... Andrés Espinoza... Andrés Espinoza ha quedado del revés ¿Ehhh... Espinoza del revés? Sí, con Roberto Montero, un contacte, ha quedado Espinoza del revés Ojo, al paralelo entre la posición 13 y 14, Víctor Aliar Ahí estaba Juan Pablo Tanoni Mira, mira, insignia en paralelo, ojo Ojo Y le gana ahí Víctor Aliar Gatito que se lleva la posición 13 Ojo, ojo, uy Por delante, por delante, Ramón Vera, Ramón Vera Ay, golpe también Y Sebastián Don Angelo, eh Ojo Ojo Y mira Tanoni Mira, mira... Ay, como lo cierran ahí, ha tenido que soltar a Tanoni Sí, sí, sí Pero mira por detrás Madre, que estás clavando al huevo Mira, y por el exterior Tanoni también, eh Acabo de ir un vuelto por detrás todo, eh Ay, sí Piloto Álvaro Rabanal y Marcos Castilla Tiene un accidente Mira, 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 Roberto Mira, Roberto en paralelo, eh A ver si puede aguantar la posición por el exterior Mira, mira, tiene el interior, tiene el interior, tiene el interior, tiene el interior Ahora mismo Roberto no va a poder Uy, se pasa de frenada Se le va el coche, se le va el coche Espérate, espérate la reentrada, eh Bueno, pero... A ver cómo se reincolpora Ah, muy bien, muy bien Roberto, Roberto es lo que te voy a decir yo, que es... Eh... Perro, bien Se lo va a devolver Michael Díaz ahora en la subida, eh A ver... Uy, y no Parece que se va a esperar, eh Ya verás, ya verás Yo si fuera Michael, me quedaba detrás de... de Roque y... Mira, mira, es que el interior, mira, 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 mira el interior, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... No, ah, lo tiene ahora el interior Roque Uy, se toca Uy, te da un pequeño, que sí Impresionante, eh Esa... esa frenada Uy, es que entró un poco colado ahí Sebastián, eh Mira, de la tercera posición Michael Díaz efectivamente No, Michael Díaz está por detrás Es con Fernando Jaquez Fernando Jaquez, que como lleva el coche parecido Erranda, el gris Ojo, ojo, que la aguanta muy bien, ¿eh? ¡Mire, mire, mire! ¡Casi! Uy, Roque, qué listo fue ahí, ¿eh? Uf, menos mal El mayor ganador de este grupo es Alexander Wolters Que ha ganado tres posiciones en una vuelta Sí, sí, sí Y se está escapando Con Sebastián Don Angelo Uy, golpe, golpe, golpe entre Roque García Y quién, y quién, y Fernando Jaquez Vamos a volver a verlo Es que además lo coge Ahora se va a aprovechar Facundo Sí, Facundo ha ganado la posición, ¿eh? ¿Por eso? Ahí se ha aprovechado No, 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 no No, 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 no Mira, sí, sí, mira Ojo, ojo, Michael, 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 Michael Que puede ganar casi dos posiciones Se pone detrás de Roberto Que gran frenada Y ahí lo tenemos Primera posición para Andrés Fertoni Ojo a la segunda, tercera y cuarta posición, ¿eh? Ojo Segunda, tercera y cuarta Es para Motopini Uy, ha ganado Michael Díaz La batalla Bueno, 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 bueno Habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo No, 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 no Número No, no, no Gracias.